¡Adri! Volvemos al living para recibir a nuestros primeros invitados, ya están aquí con nosotros Tomás, Kibar y Ramiro González, fuerte el aplauso para los chicos que están aquí al TENCO ¡Bienvenido! 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 De quinto año me imagino por la revista, ya de grisados, últimos meses en el colegio pero los chicos vienen aquí porque son un orgullo para su escuela y para todos los mendocinos porque han sido seleccionados nada más y nada menos que por la organización mundial T-For Education con sede en Inglaterra para presentar sus proyectos en la Semana Mundial de la Educación Mucho educación, chicos, quiero que ellos lo bajen a tierra y nos expliquen de qué se trata esto chicos Mirá, te cuento, nosotros en el colegio hace unos meses nos plantearon, nosotros vamos a un colegio con orientación en robótica muy innovador, entonces nos plantearon el desafío de crear un dispositivo, una solución libre de cualquier tipo que queramos que sea para enfrentar la pandemia del coronavirus Entonces lo que se nos ocurrió fue crear un aparatito que ya vamos a estar mostrando que lo que hace es medir la calidad del aire en un ambiente cerrado, nosotros lo queremos apuntar a las aulas para garantizar que haya una buena circulación de aire, que no haya mucha gente encerrada en un espacio y por lo tanto que no haya contagios de coronavirus Claro, que eso se puede ir midiendo a través de un dispositivo, porque claro, nos encontramos con esta problemática de que cuando los chicos volvieron al colegio tenía que estar ventilados Y en el invierno por ahí mucho frío, y cómo manejábamos Y ahí lo van regulando con ese aparatito Claro, entonces la idea era ponerlo en la zona más lejana, una ventana Para tener la mayor concentración de dióxido de carbono ahí, que eso es lo que usamos, un sensor de dióxido de carbono Y nada, el sensor lo mide y te dice si la calidad del aire es buena o es mala y dependiendo de eso vos sabés si hay que ventilar la habitación o no Claro, ventilar un poco Y bueno, ahí podés bajar las posibilidades de contagio ¿Y él no fue todo el curso junto o estaban divididos en grupos? ¿Cómo lo hicieron? No, no, la cabeza Fue un grupo, en realidad fueron proyectos que tendríamos que hacer para una materia curricular En la que estábamos en un grupo, pero al colegio le gustó la idea que planteamos Entonces decidieron apoyarnos, decidieron aparte financiarnosla El colegio con la titular Graciela Betancourt, la regente de Romero y Ragor Decidieron apoyarnos para llevar más adelante este proyecto Y encima después nos propusieron si queríamos exponer en esta Semana Mundial de la Educación Qué linda oportunidad, ¿cómo fue eso? ¿Se tuvieron que contactar directamente con esta organización mundial? ¿Los pusieron a prueba en diferentes instancias? ¿Los fueron evaluando? ¿Cómo se dio todo este proceso? En realidad de eso se encargó el colegio De lo que es participar, los directivos, todo eso A nosotros, junto a nuestro profesor que nos guió en todo esto Tomás Suárez, a nuestra profesora de inglés Mariana Corbalán Le mandamos un beso Lo que nos dejaron es la parte del producto Si ellos se encargaron de contactarse con la institución Claro, de hacer la gestión Ustedes la cabello Exactamente ¿Cómo empiezan a crear una cosa así? Porque uno, más allá de que vayan a un colegio especializado en robótica Uno lo escucha, gente tan joven, chicos tan jóvenes Encima que estuvieron un año sin ir al colegio ¿Cómo empiezan a crear una cosa así? Es difícil Bueno, además de que el colegio nos brinda todas las herramientas y todo el conocimiento Evidentemente somos personas a las que les gusta todo este tipo de cosas Y están todo el tiempo maquinando ideas, proyectos, etc. Entonces cuando el colegio nos da la oportunidad de presentar un proyecto de este estilo Nosotros intentamos luciernos lo mejor posible Claro, claro Lleva obviamente toda una etapa de investigación Porque nosotros nos dicen Piensa en un proyecto Ok, queremos hacer esto Y ahí el colegio nos brinda las herramientas El apoyo de los profesores Para que nosotros investiguemos Porque en realidad esto algo es que lo descubrimos en el camino No es que nos enseñen a cómo hacerlo Claro Nos brindan las herramientas para que nosotros investiguemos Cómo podemos hacer Qué aparatitos hay que comprar ¿Cómo es? Enseguida lo vamos a ver Pero es a raíz como de una planta ¿Cómo es? No, no Son como especie de circuitos Ajá Cuando ves el aparatito Es simplemente una cajita negra Ajá Que hemos diseñado para que sea amigable la experiencia del usuario Mira, ahí la estamos viendo Y adentro tiene circuitos Tiene un procesador El procesador es como si fuera el cerebro del aparatito Ajá Tiene un sensor justamente de dióxido de carbono Y una pantallita que te informa si la calidad del aire es segura o no Claro, te va dando los numeritos y demás todos los detalles Y aparte te muestra un mensaje muy amigable con el usuario Que dice la calidad del aire es segura o la calidad del aire es peligrosa Claro, es clarísimo Está ahí la información a la vista Es para que lo sea cualquiera Son los únicos que han creado esto para que pueda el día de mañana estar en los colegios Y que sirva para ver la situación de los lugares cerrados Por ejemplo, bueno, digo en los colegios porque es algo que más o menos está pensado Sí, y existen otros aparatos como estos, otros dispositivos Más a nivel industrial y muchos más caros Claro Nosotros los hemos diseñado en el colegio Y aparte si quisiéramos comercializarlo sería mucho más barato Sí, pero es totalmente reducido Y todos los alumnos del colegio Thomas Edison aspiran a seguir perfeccionándose en esto La mayoría se vuelca quizás en los estudios de ingeniería ¿Ustedes qué se ven haciendo el día de mañana? Bueno, yo quiero entrar a industrial y después a mecatrónica Y sí, la mayoría de los... Están formando para eso La mayoría, sí, la mayoría Impresionante Qué loco, ¿no? Porque al ser tan jóvenes Que tengan esta capacidad y estas ideas Qué bueno también Y para los papás, ¿no? De ustedes Lo que debe ser el orgullo De sentir de lo que hacen En... Sí, mira, ahí vemos a... Sí, Juan, Iván, papá Ahí está Ahí está Claro que sí No, y también incentivo para otros jóvenes Exactamente De verlos a ellos Que van a exponer ante personas de todo el mundo Exacto De que se puede llevar adelante un proyecto Desde un colegio de Mendoza Exacto A todos lados Total Así que está buenísimo Son un gran ejemplo para todos los jóvenes Y tenemos muchos más compañeros y alumnos del colegio Tomás Edison Que también han presentado sus proyectos Y Luqui nos los va a ir presentando a los chicos Y mostrarnos qué nos han traído Es así, Clarita Que estamos con Joaquín, ¿verdad? Contanos un poco el proyecto de ustedes Mostremos Bueno Es una cajita simple, chiquita Que se puede poner en la pared En todos lugares alejados de la circulación del aire Y bueno, toma un sensor pequeño Que si hay un agujerito acá, chiquito Sí, ahí lo estamos mostrando Y eso toma Y eso te manda datos A una página O te lo muestra acá directamente Claro, ahí en el visor Perfecto Claro, ese es el que nos comentaban los chicos Que nos estaban comentando los chicos Para detectar los niveles de oxígeno De óxido de carbono en un ambiente Está muy bueno Me encanta Me encanta, muy bien chicos Vamos a seguir Nombre Nombre colegio va a decir Solflores Para que no me veas Me tapa Soy muy petiso ¿Dónde está Luquín? Me tapa los proyectos Me tapa los proyectos Sí, contame Nombre El mío Bueno, soy Solflores Ese es mi proyecto que está en el medio Esta fue la florcita que yo vi Esta es la flor que vio Dani La plantita La plantita Tiene un porqué Es un seguidor de luz Que esto divide la luz en cuatro Que tienen como cuatro fotorresistencias Que hace que si tome la luz de un lado Se mueva para este lado Si tome de este lado Se mueva para aquel lado Y se va comparando el valor de la luz Y ahí la sigue, digamos Es un tipo de brazo robótico Dos ejes Eso es lo que hace En vez de yo controlarlo Lo controla la luz Así que era ¿Cuánto tiempo por ejemplo Demoraron en crear artefactos? Y creo que un mes Porque estuvimos con ayuda del profesor El profesor Eliseo Y el profesor Tomás Que nos ayudaran en todo Entonces no tardamos mucho tiempo En realidad fue como un mes Aproximadamente Pero casi nada La vez que me gusta mucho Del proyecto de sol El diseño Porque claro Vas captando la luz Cual girasol Viste que se va moviendo Con la luz solar Está buenísimo Esa fue la idea Y próximamente Para más proyectos La idea es ponerle paneles solares Así el panel solar Puede aprovechar al 100% De la luz del sol Está buenísimo Me encanta Es un proyecto que tiene miras De seguir creciendo Sí, sí Seguimos con los chicos Tiene gente tan joven Con tantas ganas ¿Cómo estás? Vení Acerquémonos un poquito Bueno, soy Juan Cruz Ledesma Sí Estudiante del Colegio Tomalo de Edison Y he creado Este sanitizante de alcohol Bien, es este blanco Que vemos aquí Sí Bien Y bueno, esto se me vino a la cabeza Con todo de la pandemia Y que dije, bueno Están los supermercados Están las farmacias Pero en una casa Con gente grande Que necesita Qué bien Llega de, por ejemplo El supermercado En vez de tocar un pulverizador Claro Automáticamente Claro, o sea Uno acerca las manos Y directamente Se realiza la descarga Claro, porque esto está hecho Con un sensor de movimiento Perfecto Y bueno Con un Arduino Que es el cerebro De todo el dispositivo Bien O sea que si por ejemplo Probalo, Luque Probalo Ideas Conciencia sobre Conciencia sobre Los chicos más jóvenes Que bien Impresionante Bueno, muchas gracias No, por favor Ustedes Siguiente, por favor Acá ¿Dónde uno ha hecho estos productos? Perdón, interrumpo ¿De manera individual O han estado en grupo Haciéndolos? De manera individual Es que bueno Yo estoy desarrollando Un videojuego Con un grupo de compañeros Es un juego de terror Simple En la materia de programación ¿Qué se trata? ¿Cómo es? Está inspirado en Todo de Drácula En el siglo XV XIX Y bueno Es de terror Demonio Y cosas así ¿Tienes la idea de jugar En celulares En alguna consola puntual? ¿Cómo se llama la idea? Sí En online En Scratch Bien, me encanta Es un videojuego De terror Me parece súper Eliginable En la que hablábamos De Slenderman ¿Viste? De esa onda No es que tenés que invitarlo A tu marca de misterio A mi marca de misterio Exactamente Bueno, cuando le tengas listo El videojuego Lo puede venir a presentar ¿Lo jugamos acá? ¿Te parece? Listo Lo jugamos acá Primero Nombre Caballero Yo soy Ignacio Moreno Muy bien También estoy desarrollando Un videojuego en Scratch Que es un lenguaje de programación Bastante sencillo de usar Es, bueno Uno de los lenguajes de programación Bueno, más fácil Estamos viendo imágenes, ¿verdad? Sí Esa es una imagen del videojuego Se trata de un ladrón Que principalmente buscaba Ir a robar una casa Pero El dueño Se encontraba en la casa Entonces Cuando escuchó al ladrón Vino a poner llave a la puerta O sea, no escuchó al ladrón Entonces el ladrón Debe escapar de la casa Para que no lo descubran Ah, somos el malo en el videojuego Somos el ladrón Que se use Pero, por ejemplo, Scratch Es bastante fácil de entender Porque ya te da directamente Todos los cartelitos Entonces no tienes que estar Escribiendo códigos Y es bastante fácil Una vez que lo entendés Es bastante fácil Programar un videojuego Canta, son genios Es lo que puedo creer Se aplaude, por supuesto Sí Me ha gustado Mirá con la boca Sí Es una locura Qué lindo Cuántos proyectos Cuántas ideas Y de gente joven La verdad que se valora un montón Y le consulta a los chicos Que están acá con nosotros Todos estos proyectos Son los que se van a exponer En esta semana de la educación O únicamente el de ustedes No, el que va a la semana de educación Es el nuestro Ajá Y creo que había algún otro Del colegio que iba también A esa exposición Ah, bien Pero no sé exactamente cuál Claro, pero el de ustedes va a estar ahí Claro, nosotros va Perfecto, qué lindo Y cómo pueden La gente lo puede ver Cómo pueden hacer Sí, nosotros Entre las cosas que estuvimos haciendo Parte del desafío Fue hacer un video En inglés Como esto es una institución de Inglaterra Hicimos un video En el que hablamos en inglés Y explicamos todo el proyecto Y mostramos todo En tres minutos ¿En inglés? Ese video está subido en YouTube Ajá Qué bueno Cómo lo podemos buscar Digo, para quienes estén interesados Pongan ahí en la lupita de YouTube Claro, se llama Está en inglés Se llama Ahí está el nombre CO2, Air Quality Ahí está Listo, ahí lo buscan Ahí mismo está Y ustedes mismos Se aprendieron todo el speech en inglés Para explicarlo Para exponerlo Ahora lo tienen que decir ahora Ahora lo van a decir en vivo A todos los medicinos Clase de inglés Bonito Me encanta Con la profesora de inglés Nos ayudó a diseñar el guión Claro Y a lo que íbamos a decir Qué lindo Entonces, este es el video Que hoy van a estar viendo No sé si hay un jurado Distintos profesionales Para evaluar el proyecto Mañana viernes a las 2 de la tarde Sale oficialmente Por la Supongo que por la página de T4 Ajá Todo lo que viene a ser Este Este evento Este evento Exactamente Y ahí salen los videos La información ¿Tienen en sus casas A alguien que esté vinculado Con todo esto? O sea, ¿por qué lo hacen? Me llama mucho la atención La cabeza que tienen Y las cosas que hacen Y yo creo que Cada uno A lo mejor por sus gustos personales A lo mejor por nuestros padres Hemos ido entrando a este colegio Y de una vez que entras a este colegio Te vas formando Y te vas metiendo En el mundo de la electrónica La programación Pero algunos es por los padres Otros es porque dicen Che, mirá, me encanta esto Claro Pero el colegio es el principal soporte Bueno, qué bien al colegio entonces Qué lindo Bueno, se aplauden entonces A todas las autoridades Claro A todas las autoridades Que han acompañado a los chicos en esto Porque solitos no podrían Felicitaciones A todos los que están allí con Luqui Por estos proyectos tan, tan bonitos Y ojalá puedan seguir creciendo Mira, si algún día los encontramos en las tiendas A todos estos productos Sería un orgullo Que se acuerden de nosotros Claro, no nos olviden Aparte se empezaron así Tienen muchísimo por crecer Y creo que Juan Cruz me pidió Que quería hacer un agradecimiento Sí, claro Bueno, quiero dar agradecimiento Primero del colegio Que es quien me ha dado Todas las oportunidades Toda la programación Todo para poder hacer hoy en día esto También quiero agradecer a mi papá Que me ha ayudado mucho A emprender el proyecto Y a mi abuelo, Antulio Que me ha ayudado a armar muchas carcasas Y bueno, me ha ayudado conmigo Qué bonito Me encantó Por eso es la familia Y la familia Y condiciona Emprender y crear Seguro que sí Qué lindo Gracias a todos por venir A los padres y profes Que han venido a acompañar también Nos encantó tenerlos Y ante cualquier otro proyecto Cualquier innovación Que quieran venir a presentar Obviamente las puertas De mejor de mañana Van a estar siempre abiertas Porque nos encanta Difundir esto Que los jóvenes Se ponen la camiseta De la innovación De la tecnología Y nos van a ayudar A los mendocinos A lo más alto